... Vecinos autoconvocados pidieron nuevamente mayor seguridad para Montecaseros. El reclamo fue en una concentración realizada en Plazoleta Juan XXIII, donde también se hicieron presentes varias víctimas de hechos delictivos y violentos. El motivo de esta convocatoria es manifestar nuestra disconformidad o volver a pedir por mayor seguridad acá para la ciudad de Montecaseros y manifestar también nuestra disconformidad ante la presentación del petitorio y que sentimos que no se lo tuvo en cuenta. ¿Aún no han tenido ningún tipo de respuesta al respecto? No, no. Sí tuvimos la posibilidad en el Consejo del Liberante de expresarnos como vecinos, pero sentimos que no hay respuesta. Y esta semana tuvimos este caso. La verdad que no lo entendemos por qué la justicia dejó suelto a uno de los delincuentes mayores de edad que estuvo en el caso de Dalsoto. Eso no lo entendemos. No sabemos si es una cuestión de leyes, qué es, por qué ese delincuente está en su casa con custodia de dos policías, que esas policías consideramos que tendrían que estar haciendo prevención en el pueblo y en estos momentos están en la casa del delincuente. La verdad que es falta de sentido común. No sé si es la ley, si es la justicia, qué es, pero nosotros en el petitorio este que presentamos, en el punto uno está que los tres poderes tienen que ponerse de acuerdo en las medidas a tomar para estas cosas. La verdad que es muy triste, muy triste. Una situación insólita, ¿no? Insólita, pero que se vuelve a repetir en el tiempo. Uno ve un montón de estos casos delincuentes en la calle y las familias en sus casas con rejas, con toda la seguridad, pero la verdad que es eso lo que pienso. Omar Bailoni, ¿qué opinión le merece esto también de este delincuente, por llamarlo de esta forma libertad, o supuesto autor? Y bueno, en este momento lo que se siente realmente es impotencia. No se puede decir otra palabra. Impotencia. Este es el mundo del revés. Este es el mundo del revés. La policía, que nosotros con nuestros aportes cobran su sueldo, está para cuidarnos al ciudadano, nos está para cuidar al delincuente. Y hoy la policía está cuidando a un delincuente en vez de cuidarnos a nosotros, los ciudadanos de trabajo. Lo que aportamos para el Estado. Es el mundo del revés esto. No entiendo. No entiendo que se ocupa la policía para cuidar a un delincuente en vez de cuidarnos a nosotros. No entiendo. Se mencionó en las sesiones del Consejo Deliberante la voluntad del fiscal para recibir a los vecinos. En su caso personal, ¿qué le diría? No. Es que recibir, recibió a unos cuantos. A esta gente de Dalzoto lo recibió, a Marcí lo recibió. Muy amable, muy atento. Pero acá queremos soluciones. Hechos concretos queremos. Hechos concretos. ¿Y respecto al petitorio que también habían realizado, alguna novedad? No, no, no. Nosotros no hemos recibido ni una notificación. ¿Y ahora qué es lo que van a determinar? ¿Tienen pensado alguna otra actividad? Bueno, para, en cierta forma, que se mueva esto. Y bueno, nosotros nos vamos a juntar martes, miércoles, jueves, qué sé yo. Y vamos a seguir la lucha. Bajarnos, vamos a bajar los brazos porque esto va a ser cada vez peor si todos abandonamos esto y dejamos que esto siga así. Bueno, también vamos a pedirle la opinión al señor Flores, que es comerciante de la ciudad. respecto a este tema y, bueno, al suyo propio, ¿no? Claro, sí. Acá estamos en la segunda marcha en este lugar. Y bueno, esperando a ver si se suman un poco más de gente. Y la verdad que estamos acá en una situación, como decía mi compañero, de... Sentimos angustia. Esa es la palabra que sentimos en este momento por los últimos hechos ocurridos y que son de público conocimiento. Yo creo que acá no se está actuando ni por oficio, ni por sentido común, ni nada de eso. Se está actuando únicamente, como yo lo dije, en algún momento por dinero, por poder, por ambición o por devolver favores a alguien, ¿viste? Y eso le está haciendo mucho daño a la sociedad. Ahora usted, en su caso personal, ¿tiene pensado también hacer algún tipo de presentación legal o nuevamente en el Consejo, al fiscal? ¿Qué es lo que tiene pensado? Sí, nosotros, en realidad, como grupo, no sé si en forma personal, así solo, pero como grupo vamos a seguir y vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias para que tengamos alguna respuesta, para que tengamos una solución a esto que vinimos pidiendo hace rato. que hasta ahora no tenemos nada, o sea, fuimos dos o tres veces al Consejo Deliberante, a la sesión, se fue a la fiscalía, pero resulta que, bueno, el fiscal mientras nos atendía, al otro día estaba alargando un delincuente. Entonces, la verdad que nos están mintiendo en la cara, ¿viste? Y eso nos duele como sociedad. ¿Considera que falta también un poco de compromiso, justamente, de los vecinos de nuestra ciudad para, bueno, venir y apoyar este tipo de emprendimiento, así para, bueno, tener un poco más de posibilidades? Sí, yo creo que deberíamos participar un montón de gente. Yo sé que por ahí, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de otras cosas que no pueden venir, hay gente que no pueden venir, pero bueno, somos los que estamos y vamos a seguir y así seamos 20, seamos 15, vamos a seguir porque esta lucha no es solamente para nosotros, sino para todo el pueblo en general. Así que aprovecho para pedir a la gente que nos acompañe, porque esto es para todos y los hechos siguen ocurriendo y cada vez son más violentos y nadie hace nada. Entonces, tenemos que participar todos, no tenemos que esperar que nos pase para ahí involucrarnos, tenemos que participar y pedir todo, una sola cosa que es seguridad y justicia sobre todo. Por lo pronto el reclamo va a continuar hasta tener una respuesta. Sí, 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 vamos a seguir, como te decía antes, vamos a golpear todas las puertas que sean necesarias hasta que tengamos una respuesta firme y una solución, porque lo que nos tiene que dar es una solución, esa es la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora en Petropolac, lavadero de vehículos. Los esperamos en Colón, esquina Tucumán. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Petropolac, combustible de calidad y la mejor atención. Petropolac.